¡Buenos gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos Flynnlock The Sea of Dawn Gracias a Guillotine, quienes me han enviado una clave del título para poder traer al canal Y de esta forma enseñaros lo que nos ofrece Anteriormente había traído lo que es la demostración de este título al canal Y la verdad que me gustó muchísimo Y he tenido bastantes ganas de poder jugar el título completo Aquí lo traigo, ¿vale? Lo que es el título para poder enseñaros cómo es el juego Así que voy a enseñaros ciertas cosillas que posiblemente en la demostración Pues no habéis visto, ya que la demostración llega hasta cierto punto Entonces, yo ahora mismo ya estoy más adelante de lo que es la demo Por lo tanto voy a enseñaros ciertas cosas Entre ellas os voy a enseñar, como podéis ver, tengo lo que es un yelmo Tengo este casco puesto en la cabeza que en la demostración no está Tengo la parte de arriba de la chaqueta que la tengo comprada de una zona nueva que en la demo tampoco está Luego unos pantalones diferentes Y luego lo que es el hacha, que este hacha tampoco lo tenemos en la demostración Tenemos este de aquí Pero lo podemos cambiar, ¿vale? Ya han conseguido unos cuantos Y no solo esto, sino que también tenemos lo que es este... Ehm... Rifle, ¿vale? Este rifle con el que podemos disparar a los enemigos Y es curioso porque este juego, para la mecánica del disparo Ha adoptado una que a mí me gusta bastante Que es la del sniper elite Que tú cuando disparas a un enemigo a un punto en concreto Se ve como la bala va siendo disparada hasta el enemigo Y ves como la bala pues se le mete o se le introduce por esa parte al cuerpo donde la has apuntado Obviamente no se ve como se desquebrajan los pulmones o el cráneo Eso ya es cosa de sniper elite Pero está bastante bien ese punto añadido al juego Y bueno, dejando todo lo que es esa mecánica de disparo y tal Que luego lo veremos a un lado ahora mismo Pues estoy en una zona que es un pueblo bastante potente Tiene bastante gente Aunque realmente aquí antes había enemigos Porque en el juego no solo hay monstruos, no solo hay esqueletos Sino que luego también nos encontramos con otro tipo de seres humanos Como nosotros Pero que están como en otra facción O que están corruptos Y tenemos que eliminarlos para poder de alguna forma pues liberar lo que son las diferentes zonas Si nos vamos al mapa Aquí No, aquí no ¿Dónde está? Creo que está por aquí Creo que es esto de aquí Hay una zona que es la de la demo Que es la primera o el primer pueblo que encontramos donde la demo Que creo que es este de aquí Que cuando llegamos tenemos que eliminar a ciertos enemigos Para que luego el pueblo pues pueda volver otra vez a ser un pueblo Donde la gente pues está haciendo sus cosas, ¿no? Pues básicamente tenemos que limpiar el pueblo de malhechores Para que los civiles o la gente que está escondida en sus casas puedan volver a salir Y esto realmente es como Más o menos como liberar puestos Ya sea pues como en el Far Cry O en otro tipo de títulos diferentes Que al final es eso Liberar un puesto para que luego en el puesto pues Haya diferentes personajes Que nos den la habilidad O sea, la habilidad, perdón Para poder mejorar armas Para poder comprar ropa Para poder comprar pues diferentes artículos Ya sean cosméticos, armas O incluso Para comprar pociones y cosas por el estilo, ¿vale? A ver dónde está lo que viene siendo El bar Que nunca me acuerdo dónde está el bar, tío Me pierdo mucho en este lugar Además es que no se puede subir por los tejados Porque los tejados tienen alguna física añadida Que cuando subes el personaje pues se resbala Y se cae ¿Y qué pasa? Que luego el personaje como no está hecho para ello Pues se queda atorado Se queda de una forma un poco ahí bugueada haciendo así Porque realmente no está hecho para ir por los tejados Que yo creo que estaría bien poder hacer que el personaje Caminara por los tejados Para que no hubiese ese problema de bugueo Pero bueno Igual es que era peor que caminara por los tejados No lo sé Os lo voy a enseñar con esta torre A ver si consigo llegar Que por lógica No me deja llegar Mira, 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 mira Se queda pinzadillo, ¿vale? Y cuando caemos abajo Muele directamente También os digo Se queda así Pillao Porque he gastado todos los saltos del personaje Si nosotros lo volvemos a hacer Sin gastar los saltos del personaje Eso no pasa Bueno, nada Simplemente quería enseñaros un poco lo que es el pueblo Y lo que es el bar Del que acabamos de salir Os lo voy a volver a enseñar Pero primero quiero recuperar Lo que son mis cosas Que están por aquí abajo Mira, lo hacemos así Y ahora con el salto Aunque he tocado suelo Y me he bajado mucha vida Pero Me he librado por los pelos Vale, ya he cogido las cosas Que nos acercamos Y ya las coge Directamente A ver Bueno Bueno Este sería el bar Donde nosotros tenemos A este Personaje Que como sabéis De la demo Pues En realidad En todos los puestos de avanzada Nos vamos a encontrar Personajes como este Que la verdad Tiene pinta de ser mujer Pero es que tampoco puedo definirlo Porque no sé lo que es Entonces lo vamos a llamar El posadero Porque no me acuerdo que Se llama anfitriona Entonces La anfitriona Podemos hablar con ella Y podemos comprarle cosas Diferentes objetos En este caso Podemos comprarle lo que es ropa O Podemos comprarle lo que son Pantalones Vale Es lo que yo hice Yo le compré la ropa Y listo El casco No lo solo compré A este personaje El casco Lo encontré por ahí En un cofre Y nada Ahora Como yo ya estoy Bastante más avanzado De esta zona Mirar todo lo que he caminado Para llegar a la siguiente zona Que sería Esto de aquí Me voy a teletransportar Y ya estoy en una zona Que es abierto Por lo tanto Tenemos que avanzar Eliminando a los enemigos Que nos vamos encontrando Tenemos a este hombre aquí Que es uno que nos ayudó Al principio del juego Para los que jugasteis la demo O para los que habéis empezado el juego Este personaje seguramente Os va a llamar la atención Porque es uno que va con nosotros Al principio Con otros tantos Pero aparece El enemigo ese Que es como un dios Tipo Lobo gigante Con una cola enorme Y que nos coge Con las garras Así como de De águila y tal Bueno pues Este personaje está con nosotros Pero le rompe Le arranca la pierna Y luego pues no Simplemente aparece por aquí Y te pone puestos De estos de avanzada Que son como Más o menos Los bares De la anfitriona Pero Pero bueno Son diferentes Pero también son Puntos de control Y si hablamos con él Tenemos varias opciones Una sería La misión de zapadora Que nos va a dar Una misión De eliminar a ciertos enemigos O recoger X cosas Luego tenemos Para poder hablar con él Tenemos para mejorar Las armas O incluso Para jugar al sebo ¿El sebo qué es? Es un juego Que no es tan complicado Realmente No lo conocía Hasta que lo jugué aquí Por primera vez Y la cuestión es Que nos dan Cuatro fichas Y con estas cuatro fichas Tenemos que conseguir Hacer un triángulo En diferentes Cuadraditos Que hay De triangulares Dentro de lo que es El El entorno del juego ¿Vale? Os lo voy a enseñar Para que lo veáis Porque es que es bastante Complejo Explicarlo realmente Mira Aquí nos dice Que es un juego Tradicional Que simboliza El paso al gran abismo Para ganar los jugadores Deben formar una grieta Triangular En el menor número Posible de turnos Debes usar Las monedas Que nos sirven Debes usar A las monedas Ahora que no sirven Ni para comprar Una Hogazo de pan Nosotros tenemos Lo que son Las monedas Amarillas O doradas Y tenemos que completar Un triángulo ¿Vale? Veis que hay un montón De triángulos Pues tenemos que hacer Que tres monedas De cuatro Formen un triángulo La cosa es que Nosotros podemos hacer Que esto Por ejemplo Vaya Hacia aquí Entonces ahora Este me lo va a bloquear Yo voy a mover Esta ficha Ahora Hasta aquí Me la vuelvo a mover Hasta allí ¿Vale? Pero no pasa nada Porque ahora yo voy a mover Esta para acá Ahora él mueve Esa para allá Y yo voy a mover Esta aquí No va a salir Siempre la primera Los Los diferentes Turnos Los veis ahí A la derecha Que los que quedan Entonces ahora Simplemente Hacemos así Ahora va a ser Va a ser bastante complicado Porque Va a mover esta Es que lo sabía Y me quedan Ya perdí Ya perdí ¿Veis? Ahora mismo Si yo muevo una cualquiera Ya perdí Entonces bueno La cuestión es que tenemos Que conseguir hacer Un triángulo Y ganamos Y luego tenemos que evitar Que la Illa Haga un triángulo Pero bueno Es un juego que Creo Que si consigues todos O algo así Te da un logro No he mirado los logros De hecho Ahora mismo Lo estoy jugando Todavía no ha salido Y no puedo ver los logros No sé cuáles son los logros Que hay Pero bueno Nada Hay una araña gigante Ahí al fondo Y a mí las arañas Como que no Así que La única araña Que me gusta Es Spiderman Como me gusta Eso tío Vale Está todo repleto De enemigos Por todos lados Chaval A ver Vamos a intentar Evitar que nos hagan daño Vale Eliminado A ver No hay más enemigos Porque se esconden Por todos lados Mira Hay otra araña También nos vamos a encontrar Estos diferentes elementos Que nos van a servir Para poder mejorar Lo que son Las Las armas Vale Muere Perra Dios Es que Como odio las arañas Tío Es que Dios Me dan repelús Un ser de ocho patas Tío Y que echa Algo por el culo No es No es de este mundo Otra Uff Esta no Vale Por cierto Yo lo estoy jugando En modo fácil Vale No No es difícil Por lo tanto Puede ser que por eso También haya Menos enemigos O sean Bastante más fáciles También hay una cosa Que me ha llamado la atención Y creo que es porque El juego igual Todavía no ha salido Pero Bueno No la voy a comentar Porque Porque Igual no la puedo comentar Entonces De momento No voy a decir nada Pero Pero bueno No se Cuando salga el juego Si veo que siga ahí Pues ahí quedará Y si no Pues ya sabré la verdad Pero es que hay una opción Que está aplicada En el juego Y es lo que os digo No se si es porque El juego no ha salido todavía O no A ver Vale Mira Tenemos un punto de control Para guardar aquí La partida Y descansar Vale Le he dado a descansar Dos veces Me equivoqué de botón Quería darle a irse Otra araña Voy a luchar contra la araña A ver como A ver como lucha Bueno No lucha Básicamente Porque no la ha dejado Quiero bloquear Quiero bloquear No consigo bloquearlo No consigo bloquearlo No soy capaz No sé por qué Pero no soy capaz De bloquearlo Ahora No es que me costara Pero es que no sé por qué No me dejaba bloquearle A ver Por aquí es por donde hemos venido ¿No? Creo Vale Tenemos material Para mejorar las armas Esto de aquí Que es para la reputación Que no sé para qué sirve La reputación En este juego Igual es para tener mejoras De armas Y eso No estoy seguro Todavía Desintegrado Mira Ahí hay más cosas Más minerales Para coger Dios Que susto Me pegó Este pavo Vale Ahí hay más enemigos Más o menos Estoy intentando Un poco Explorar el entorno Para saberme el camino Vale No es Que esté perdido Ni nada No es No es No es A ver A ver Esto no lo conozco Por aquí no hemos ido Pero veo que ahí abajo Hay algo No sé si son Materiales Minerales O qué Pero Vale El secreto El secreto del universo El secreto del universo Listo Ya sabemos para qué es Venir aquí abajo Yo creo que no lo conozco Yo creo que el personaje corre bastante poco Me da la sensación No sé No sé cómo corría en la demo No me acuerdo Pero creo que corría más Esto tiene pinta de ser Un boss No sé por qué Pero Tiene toda la pinta No sé por qué No sé por qué No sé por qué sea difícil, pero me lo está poniendo un poco complicado ¡Ah! Me quedé sin balas en el rifle ¿Ahora qué hago? Derrota al líder, que es ahora mismo, ¿no? ¿O no? Sí, vale Y este hombrecillo que me está ayudando ahora imagino que será alguno del pueblo que está ayudándome Por cierto se cayó, muy yo Me vio solo, ¿eh? Me vio solo, tío Bueno, creo que todavía se mueve, sigue vivo Renegado vencido Mira, ahí está Está de pie ya, no le pasa nada Está perfecto A ver, ¿qué es esto? Hombrera de desgarrador Al esquivar un ataque enemigo en el último momento Al esquivar un ataque enemigo en el último momento, ralentizas a todos los enemigos a tu alrededor durante 1,5 segundos Perfecto Habla con... Yo no sé ¿Qué es eso? Sí, eso es. Entonces, gracias, Enki. No te vas a ir tan lejos si te vas a ir a la batalla, como un soldado de un soldado. Me ha hecho bien así, Forgemaster. Te mereces lo mejor. Como un camp de estados en la calle, me ha sido más que contentos de te levantar. Bien. Te diga el viejo Hound, ese lump que ha llegado, y para llegar a la ciudad, corte a las foglands de la fábrica de negro, y de ahí, puedes desplazar todo el camino hacia la ciudad. Vale, perfecto. Nos dice cómo tenemos que avanzar. Y según dice, hay unas tierras... bastante oscuras. Tiene pinta de ser como una especie de... de pantano fangoso o algo así. Ya los árboles dibujaditos así como en plan muertos, las tierras de los castillos destrozados, y lo que parece una especie de lago que seguramente sea zango negro. Bueno, hemos avanzado no mucho desde aquí. Hemos avanzado hasta aquí. Pero realmente ya veis cómo es el juego, que es ir avanzando, ir eliminando enemigos para poder conseguir mejorar lo que es tu personaje, etcétera. subir el nivel. Está bastante guapo. Y oye, no está mal. Yo... os digo, le daría una oportunidad. Aquí está la otra anfitriona. A ver qué nos da esta. Mira, cada vez que llegamos a una posada, nos van dando diferentes... Bueno, llamarlo estos, ¿vale? Diferentes botiquines de... O sea, pociones para subirnos la vida. Eso está guay. Aunque no sé hasta cuántos vamos a poder tener. Porque yo estoy jugando en modo fácil y voy por cinco ya. Entonces no sé hasta cuántos vamos a tener. O cuán largo es el juego. Vale, nos dan diferentes cosillas para poder comprar con diferentes colores y luego diferentes pantalones. Bueno, diferentes colores también para los pantalones. Me voy a comprar, por ejemplo, estas de aquí. Ahí está. Y así ya voy un poco más a juego con lo que es el... el casco, la hombrera. Que la hombrera, no sé si se me puso o no. A ver. Inventario. Creo que se puso sola. Sí, ahí está. Hombrera del desgarrador. Se ve bastante guapo. No es que sea un juego que... se vea que es triple, triple A impresionante. Se ve que es indie. Pero oye. Yo os lo aviso. Le daría una oportunidad. Se ve un juego bastante guapo. Así que nada, señores. Espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis. Darle like, comentar, suscribiros, compartir. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito. Y hasta la próxima. Adiós. Gracias.